Hola, buenas tardes, mi nombre es Wilson Hernández, soy portero en estos momentos de La Bastilla. Tuve la oportunidad de ser portero del Cúcuta Deportivo en sus categorías inferiores y hoy vengo a hablarles un poco acerca de los guantes de portero. Hoy nos encontramos con estos guantes adidas de corte negativo, los cuales su corte es negativo porque no muestra costuras a la parte de la palma de la mano. Esto hace que el portero se sienta un poco más cómodo a la hora de agarrar el balón y sienta esa confianza de agarre. ¿Por qué? Porque el tacto hacia el balón es más natural y permite esa seguridad que el portero necesita. Aparte encontramos en zona de puños con este gel insertado que nos ayuda a un mejor despeje de puños a la hora de salir a cortar un centro y nos va a brindar esa seguridad que estamos buscando. En la parte de la palma encontramos este cortecito que se ve ahí es para evitar el desgaste de la palma en su parte inferior cuando tenemos una atajada a ras de piso o cuando debemos ir a un balón un poco, por decirlo así, un poco más forzado de que no se vaya a dañar el látex y esto nos va a permitir una mayor seguridad a la hora de caer. La otra ventaja que tenemos es que el guante nos permite una doble envoltura. Esto nos permite darle más facilidad a la seguridad del guante, apoyarla bien sobre la parte de la muñeca y nos permite eliminar de una u otra manera el vendaje que hacíamos en muñecas porque ya que es doble envoltura es muy resistente y nos da la confianza de un vendaje tipo muñeca.